El profesor Julián Salvador Reyes da a conocer que será a partir de este momento el coordinador estatal en Durango de Redes Sociales Progresistas, el cual va a operar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Un grupo de ciudadanos hemos decidido sumarnos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esto representa la voluntad que tenemos como ciudadanos libres de militancia partidista. Más allá de las militancias, yo creo que es muy importante construir las oportunidades. Hay disposición de un número importante de maestros, de ciudadanos que desean un cambio para mejorar las condiciones de vida. Entonces, nosotros hemos decidido hacer un acompañamiento en este proyecto alternativo de Nación que ha presentado y que está a la luz pública. Indicó Julián Salvador que tendrá una relación de respeto con el PRI y Nueva Alianza, donde ocupó cargos de elección popular, pero que en estos momentos Andrés Manuel López Obrador será quien pueda sacar adelante a México. Yo en esta ocasión estoy convencido que Andrés Manuel representa una opción real para los mexicanos, para los duranguenses. Terminó señalando que no va a buscar alguna posición política ni ser candidato. El objetivo es que gane Andrés Manuel López Obrador. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.